que tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con la fórmula 1 y bueno como sabemos esta tiene que ver con robert schwarzman porque robert schwarzman vuelve a subirse al coche ferrari f1 en mugelo y bueno como sabemos el piloto ruso se puso al volante del coche de la temporada 2021 de escuderia ferrari para una larga sesión de test en el circuito y en este circuito italiano continuando con su formación y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos escuderia ferrari continúa adelante con el programa de pruebas idealmente originado para su piloto pilotos situados en el último paso de la fórmula 1 y es que en este 2022 se concentran en el ruso robert schwarzman que más allá de no entrar en el plano original el conflicto bélico no ayudó a encontrar a encontrarlo encontrarle un plan paralelo concentrando todos sus esfuerzos para estas pruebas bueno el lugar elegido para una nueva sesión de test fue el circuito en mugelo o sea el circuito propiedad de escuderia ferrari variando de la sede habitual de fiorano así como también el trazado de inmola también bastante usado por el equipo misilado en maranelo para estos menesteres y bueno robert con experiencia sobre el coche sf-71 h de la temporada 2018 que se estrenó con un nuevo monoplasma moderno el sf-21 que te que pilotaron la temporada anterior tanto carlos sainz como charles leclerc bueno aunque la normativa exige que estas pruebas se hagan con un coche de al menos dos dos temporadas de dos temporadas antes la fía permite usar los del año anterior o sea 20 21 debido al can gran cambio reglamentario que sufrieron los coches y que imposibilita la obtención de cualquier tipo de datos que pueda aprovechar hoy en día usando la anterior base bueno la actividad del piloto estuvo centrada en simular relevos de clasificación y más tarde relevo de competencia jugando con distintas cargas de combustible hasta alcanzar las 130 vueltas lo que se traduce en 6 681 kilómetros experiencia que el piloto acumula en un bastante complicado camino para conseguir un asiento dentro de fórmula 1 complicado especialmente luego de que escudería ferrari haya volcado todas sus esperanzas en micchumacher colocándolo en hasi que la fábrica italiana perdió control el control que parecía tener sobre sauber o alfa romeo que decidió contratar a valteri botas y a un piloto con patrocinio antes de contar con la sugerencia escudería ferrari aún así escudería ferrari continúa confiando en robert churchman que este año compite con licencia israelí y le seguirá dando pruebas para tenerlo preparado para lo que pudiera hacer pudiera pasar a corto plazo y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao y y y y y